ya, hace ya bastante tiempo. Y está jugando muy mal. No, yo digo que, yo me iba a referir que Peñarol para mí ya este torneo no se lo saca nadie. Es más, yo lo dije hace mucho tiempo, después como bien marcaba Miguel, cuando tiene un mal partido contra River, aquel que le gana 1 a 0 con gol de Sebastián Rodríguez de afuera y al partido siguiente pierde con Liverpool y al partido siguiente pierde con Liverpool uno ahí empezó a decir, ah, pero ya no es tan favorito o ya no está jugando tan bien como arrancó. Había arrancado con Arezzo haciendo goles de todos los colores. Arrancó con una gran intención más que una concreción y con un delantero efectivo. No llegó a concretar futbolísticamente lo que prometió en los primeros partidos y el delantero terminó entrando en racha también. Ya no lo salvó ni la velocidad ni un delantero que convertía. Yo soy muy de fijarme, yo sé que para el caso de Arezzo que es muy joven su estadística puede mejorar y ojalá que mejore. 20 tiene. Tiene mucho potencial. Pero sin duda que no tiene. Para mí va a ser un muy buen 9 y ojalá que se siga desarrollando. Pero para que tengas una idea si hablamos, yo miraba el otro día esa cosa. Ahora va a volver a un lugar donde no era titular. Sí, pero lo mismo. Mirá que lo pongo casi... No volvió a su mejor nivel. Arezzo tiene un promedio de 4 goles. Solo consiguió el pase. El promedio de Arezzo de su carrera es 4 goles cada 10 partidos. 40%. Entonces, digo, y les aclaro a los oyentes que Suárez-Cabani andan en un 60. Tampoco es que es un disparate. No, que hacen 9. No, no. Hacen 6 de cada 10. En 60, sí. Entonces andan en el 60%. ¿Querés un goleador que para mí fue de los mejores goleadores que yo he visto en el fútbol uruguayo? Morena. Morena andaba en 7,8 o algo así. Después lo pueden verificar. Pero andaba en un porcentaje muy alto. Pero claro, hombres como Morena se ven una vez cada tanto, ¿no? Otro fútbol aparte. Sí, otro fútbol aparte. Sí, sí, otro fútbol sin duda. Pero igual, en un fútbol donde no había goleadores de este tipo, Morena se destacaba por lejos. Sí, por completo, sí. Y por eso es que la gente se ilusionó y hasta lo comparó porque claro, Morena vino muy joven a Peñarol y también de River y empezaron las comparaciones. Pero yo decía en ese momento, bueno, para eso tiene que correr mucha agua debajo del puente. Yo creo que está en racha negativa como le pasa a todos los goleadores del mundo. Sí, a todos. Y va a convertir y nadie duda de la calidad de Arezzo. Pero tampoco podés esperar que un día sí y otro también, un partido sí, otro también. Te termine salvando. Ahí está. Pero además, creo que también y a favor de Peñarol, Arezzo, más allá de esta sequía que es lógica, no se puede hablar de mal rendimiento. Porque creo que sigue participando en los goles y me remonto hasta el clásico que participa en una asistencia a Abel Hernández. El cabezazo hacia atrás. El cabezazo hacia atrás. Creo que le incomoda jugar con otro 9. No voy al nombre concreto a Abel Hernández, ponele el nombre que quieras. Pero para mí Arezzo y también para el esquema de Arias es un delantero para jugar solo y con dos extremos. Porque es el esquema que le rindió a Arias las primeras fechas y a Arezzo le da otra libertad. Por más que quizá un 9 del porte de Abel Hernández pueda ayudarlo para el trabajo sucio y que Arezzo termine estando más libre, yo no lo veo así porque termina siempre tirándose siempre para el lado izquierdo o para el lado derecho y le baja un poco la producción de goles y también lo que se involucra en la jugada. Sí, además Arezzo sintió para mí la ida de la Quintana. Exactamente. De la falta de la Quintana los goleadores siempre tienen que tener alguien que te abastezca bien. La Quintana ha dicho sea de paso que lamentablemente se lesionó una fractura y lo operaron mínimo para tres meses. Una verdadera pena porque estaba jugando su americana si no me equivoco. Sí, sí, estaba con Bragantino. Había jugado un partido había tenido un partido no había ingresado en el segundo y se lesionó. Exactamente. Y eso lo sintió eso lo sintió porque desde ya en la época en la que hablamos todos los goleadores tienen que tener quien te abastezca. El fútbol más allá de todos los cambios que se hacen tácticos de que se jugaba con cuatro con dos con tres con lo que sea tiene que jugar por afuera con los viejos punteros como yo le digo los extremos como se habla ahora porque es la forma de la cancha de llegar dos extremos y un nueve es el ideal. Exacto. El famoso cuando un cuadro juega con dos nueve si juega con extremos no hay ningún problema. A mí lo que no me gusta es cuando juega como el otro día el partido que Peñarol pierde acá que juega con dos nueves y no juega con extremos juega con tres en la mitad de la cancha Kevin Mendes es un embudo Kevin Mendes un tanto suelto y después dos delanteros. Bueno el esquema también va en el técnico quizá un técnico le termine rindiendo ese esquema creo que Arias por lo menos lo que mostró en las primeras fechas que fue donde mejor jugó y donde más puntos hizo le rindió los tres volantes yo pongo siempre a Sebastián Rodríguez como un tercer volante y después dos extremos y Areso como punta para mí ese es el esquema que mejor le rinde a Arias intentó le salió bien en el clásico cuando hace la salida cuando le da salida a Omechenko para el ingreso a Abel Hernández termina destrabando el clásico ahí después lo hace en Brasil no le sale bien lo hace contra Millonarios tampoco le sale bien con otro esquema también distinto y supongo yo que el técnico de Peñarol se planteó se debe haber planteado la formación y que debe estar pensando en volver a tres volantes y a un solo punta porque a mí me parece difícil a ver también está el tema de si sacás a Abel Hernández después del gol que hace muy difícil después de hacer un gol de chilena a los 97 que le digas el próximo partido no, mirá no jugás bueno, mirá venía de compartir los goles y no lo puso y no arrancó también fue porque en un diálogo entre técnico y jugador el futbolista le pidió o sea Arias le sugirió si estaba para jugar desde el Vamos o prefería entrar y él dijo no, prefiero entrar y porque lo hicieron los grandes futbolistas acá lo hizo Recova lo hizo Pacheco en Peñarol lo hicieron digo, cuando hay una determinada edad donde evidentemente no estás para jugar 90 minutos igual lo de Abel Hernández no pasa por la edad no pasa por la edad no pasa por el problema físico este bueno, él tiene una enfermedad crónica claro pero Abel Hernández tiene 31 o 32 sí Tendini y Saquiliana exacto y si es crónica puede y quizás vuelva a aparecer sí, sí es que él dice que tiene días en que está perfectamente y hay días que está muy pero muy dolorido lo de la molestia el otro día no pasó por la tendinitis sino ya por un calambre sí, sí, sí fue lo que le dijo al técnico sí, exactamente pero digo él pide para entrar hace un golazo que para mí va a ser el mejor gol de la apertura y puede ser que sea también candidato a ser uno de los mejores goles del año sin duda un golazo que le da el triunfo a Peñarol pero yo decía no es el único triunfo que le da Abel Hernández a Peñarol se lo da contra Danubio y se lo da contra Boston River o sea hay nueve puntos que Peñarol tiene que se lo dio los goles a Abel Hernández bueno hizo el segundo contra nacional también sí, sí por supuesto también es verdad entonces digo yo creo que es un futbolista de gran categoría cuando cuando se hablaba de los pases decíamos los mejores dos pases de la temporada hasta el momento era Abel Hernández y Pereiro por distintos motivos Abel por el tema de lesión lo que sea no ha rendido no había rendido hasta ese momento porque ya está empezando a dar a pagar digamos su deuda con goles ¿no? Pereiro no ha rendido si bien ha convertido algún gol el otro día en libertadores pero no ha rendido en absoluto lo que puede y bueno pero eso ya no es culpa de los dirigentes yo cuando traes un futbolista salvo que me digas lo traje lesionado y no puede jugar Abel Hernández demostró que sí puede jugar tendrá sus intermitencias debido a pero vaya que ya digo van nueve puntos que le da le dan los goles de Abel Hernández a Peñarol así que bueno vamos a darle nuevamente las vías de comunicación que es nuestro celular 097 977 889 allí envíenle mensajes Matías es el encargado si no se lo lee o si no sale no sale el audio Matías Porra es él no se metan que no es conmigo con él habla manden todos los mensajes que quieran que van a estar todos pasados después no todos no siempre y cuando cumplan con con requisitos en el caso de YouTube que se que se suscriban que se suscriban al canal hay gente que está mandando mensajes acá estoy yo los mensajes que manden por YouTube los lee Jorge y los mensajes que manden por acá te hablan pero en una buena porque vos hablabas recién conmigo que este Pastorino dice Pastorino entiende que no todos los hinchas somos fanáticos debe entender muchos razonamos sin la camiseta ojalá y me alegro lo digo porque engloba a todos los hinchas como una horda de gente que no pensamos y no no son yo tengo amigos de Peñarol de Nacional y la verdad pará está bien lo que él dice y hay una cosa que los caracteriza a ustedes no a mí desde mucho antes de que yo apareciera por acá que hay un estilo de hincha que se de oyente que se busca y que se estimula en esta audición desde siempre yo por ahí soy bastante más desprolijo no me gustan mucho las estructuras y hay cosas que realmente no me gustan de palabras que hasta Dios sabe que no se puedan decir pero acá hay un hincha que se comunica que es del de la época de Walter que sí no yo trato de que de que piense no englobo a todos me interesa mucho incluso esa persona que no está tan de acuerdo conmigo me lo dice muy bien el otro día tenemos muy buenos mensajes entonces a esa persona la miro a los ojos la escucho la leo claro estoy de acuerdo totalmente así que el teléfono nuevamente Matías 097 977 sí